Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, amigo, pues con muchas satisfacciones, la verdad que yo me regalo. Ahora sí que cuando hago este tipo de cosas, como lo del espectáculo de Gardenia el sábado, me regalo yo muchas satisfacciones. Oh, lo disfruté. ¿Y sabes cuál fue el regalo más lindo, Gustavo? El amor, la energía, la alegría, la complicidad de los bailarines, no sabes, parecía un carnaval aquella zamba. Y me gritaban en el escenario, dale, ahora mami. No sabes qué cosa tan rica trabajar con la armonía y la felicidad y la satisfacción de la gente. Que me digan tras bambalina, ay, qué bueno que estás aquí, qué bonita vibra. Ay, en el, vamos, en la compañía hoy, María Victoria me regaló unas palabras tan bellas, qué bueno que viniste, te extrañamos. Andrés dice, ay, mi Miranda Moore. Gustavo, el público gritando que baile New York. Tú sabes, esos regalos, tú sabes a lo que me refiero, amigo, eso no tiene precio, ¿eh? Te lo tengo que preguntar porque es lo que me surge y no quiero echar leña al asador ni nada, pero el contacto con doña Carmen Salinas. Gustavo, tú sabes como yo soy, me conoces perfectamente. A mí me preguntan y yo contesto si tengo la respuesta. Si no la tengo, digo no, no sé. ¿La relación con doña Carmen Salinas durante la obra de teatro el sábado? No, ninguna, no sé. A ver, te lo voy a poner exactamente como va. En el guión anterior, Gardenia tenía contacto con la villana en varios momentos. Como esto es un nuevo guión, yo ni pregunté tampoco, pero la verdad te voy a contestar rápido. Yo no tuve ni una escena con ella y la verdad tampoco me vino a la mente preguntar por qué. Porque yo me, vamos, me concentré en las siete escenas que yo me tenía que aprender. Punto. Claro, por supuesto. ¿Por qué? No sé. Si fue estrategia, tampoco. Si ella lo pidió, no tengo idea. Pero tampoco lo pregunté, Gustavo. Yo fui a una cosa que para mí es muy importante. Omar me pidió que enfrentara el torote. Yo le dije, va, dale. Mis compañeros están contentos, felices yo. Para que no se quedaran sin trabajo este sábado y no se tuviera que cancelar la función. Maravilloso contra. Qué bueno que soy yo la que puedo ayudar a algo positivo. El Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.